Un saludo a mi gente. Este es aquí desde el Turicentro San Martín, Guatemala, como pueden ver, para bañarse no está muy rico porque miren cómo está, está fresco, está frío, está helado, pero miren qué belleza de flores, chulada. Un precioso lugar rodeado de cerros, rodeado de montaña. Un clima muy rico, demasiado, demasiado frío para mí, pero sí está bonito. Un saludo. Un saludo. Gracias.